¡Taipero! 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 Vida triste es esta, la de la Rosal Unos pocos pesos, para malgastar De contrabando los peones, se vienen desde el Brasil Buscando en Cebollatí, en la Rosal Los terrones dan tallos, y dan canciones De patria amarga y sufrida Dolor de hombre y la herida, que alivia un poco la caña De sol a sol, dura hazaña Que nos consume la vida Patos y gaviotas acompañan al taipero Hasta que la lluvia trae remanzos galponeros Cantos y guitarras aniviando el existir El domingo hay fiesta en Cebollatí Gastaré mi plata, sin pensar en ti